Las empresas están obligadas a cambiar disruptivamente, no ya en los próximos 20 o 30 años, sino en los próximos 10 años y seguramente en los próximos 5, disruptivamente. ¿Está afectando al empleo? Indudablemente. Y sobre todo a la forma de formarse. Para eso estamos en Campus AENOR. Ese concepto que teníamos que te formas, trabajas y te jubilas está muerto y enterrado. Ahora mismo tenemos que ir formándonos, lo decías, a lo largo de toda nuestra vida profesional. Porque en cada etapa se van a necesitar unas competencias profesionales absolutamente distintas y disruptivas.